¿Qué tal hermanos? Soy Matías Quiroga de Argentina. Los saludo a todos con un fuerte abrazo y les voy a compartir la lección divina correspondiente al día martes 16 de febrero. En el Evangelio de hoy, que está tomado de Marcos capítulo 8, versículos del 13 al 21, el Señor se embarca con sus discípulos y en el camino se dan cuenta que se han olvidado de llevar pan. El Señor aprovecha esta ocasión y les propone una parábola basándose en la levadura del pan. Les pide que se cuiden de la levadura de Herodes y de los fariseos. Los apóstoles no entienden la parábola del Señor, sino que creen que se refiere al pan para el cuerpo. El Señor se asombra de la ceguera espiritual de los apóstoles para comprender sus palabras y sus obras. Pues él nos estaba refiriendo obviamente al pan para el cuerpo, al pan que alimenta el cuerpo. Les propongo para reflexionar la pregunta de si nosotros no tendremos un poco de la levadura de Herodes y fariseos. De los fariseos, que era justamente poner a prueba al Señor. Esta es la levadura de la que Jesús les pide que se cuiden, puesto que anteriormente en la orilla, antes de que se embarcaran, los fariseos le habían pedido un signo al Señor. Sabemos que Herodes también le pidió un signo cuando lo tuvo cara a cara. El Señor les pide que se cuiden de la levadura de Herodes y los fariseos. Y les propongo que reflexionemos si nuestra oración no tendrá un poco de esta levadura, sino estaremos pidiendo cosas al Señor para ponerlo a prueba y no aceptemos plenamente su voluntad. Para profundizar en la reflexión de este Evangelio, los invito a ingresar en www.cristonautas.com o en www.fundacionpané.com Les mando un enorme abrazo, me alegro mucho de poder saludarlos, les mando muchas bendiciones y nos vemos pronto. Gracias.